Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Más el de todos los hombres y La pena y el triste llorar El odio de los que mueren sin creer Cansado de tanto luchar En la patria de nuestra oración Acepta la vida Señor Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Padre te suplicamos Que santifiques con el mismo Espíritu Estos dores llevo separados para mí De manera que sea Cuerpo y sangre de Jesucristo Y por rubio del Señor nuestro Que nos van a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche que iba a ser entregado como paz Y dando gracias a su bendito Sobre Dios y lo pidió a sus discípulos Y siempre Sobre Dios y lo pidió a sus discípulos Toma el momento de él Porque el tiempo de él Y fue al tiempo Que será el regalo Por nosotros Del mismo modo Acabada la cena Como en Cádiz Dando gracias de bendito Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Toma Y veré todos de él Porque este es el Cádiz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos vosotros Para el perdón de los pecados A silencio En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe La paz del Señor Es de siempre Como es de Dios Como es de Dios Y la militares Para el perdón de los pecados Y la militares Y la militares Que será derramada por vosotros Gracias ¡Piedad, impiedad, impiedad del Señor! ¡Piedad, impiedad, impiedad del Señor! ¡Piedad, impiedad, impiedad del Señor! ¡Piedad, impiedad del Señor! ¡Piedad interior! ¡Piedad interior! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.